La Universitat Politècnica de València como plataforma de lanzamiento hacia el emprendimiento. Es el objetivo de Ideas UPV que se ha materializado un año más en el evento Think Emprende. Lo que queremos es que sea la primera vez que el emprendedor y las emprendedoras de la UPV piensen en emprender. ¿Y cómo hacemos esto? Lo hacemos con referentes. Gente que ya ha emprendido viene y les cuenta de primera mano cómo ha sido esa experiencia. Y una de las cosas más importantes es que puede interactuar. No todas esas dudas que a lo mejor no les podemos decir en el día a día tienen la posibilidad de decirle oye, ¿qué pasó en ese momento? Y para nosotros es importantísimo que haya ese primer momento de preguntas, de respuestas, de experiencias para fomentar el emprendimiento. En Think Emprende se habló sobre Solatom, la empresa UPV que ha conseguido que la cerveza sea más sostenible. La experiencia de dos estudiantes UPV en California y la comunidad de emprendedores más disruptiva de Valencia creada por estudiantes de la Universitat Politècnica Sparket. Pablo Martínez es uno de sus representantes. El principal que tenemos es impulsar el emprendimiento y la creación de valor entre los jóvenes estudiantes. Pero para ser un poquito más concretos ahora mismo estamos preparando un evento muy grande para el 23 de mayo que va a ser justo aquí en el Paraninfo. Silicon Valley estuvo también muy presente en este evento especialmente con el testimonio de Mario Saiz y Raquel Calles. Fuimos allí, estuvimos haciendo como un máster en UC Berkeley, la Universidad de California. Y estuvimos reuniéndonos con gente genial, haciendo como asignaturas que tenían que estar relacionadas con el emprendimiento, visitando lugares increíbles como Silicon Valley, que es una locura. El estudiantado que esté interesado en visitar la meca del emprendimiento tendrá la oportunidad en el evento Ideas Dream Big. El 8 de mayo vamos a organizar dentro de Ideas UPV, la UPV vamos a organizar el Ideas Dream Big. ¿Qué es lo que queremos? Una idea, una idea sostenible que pueda cambiar el mundo. Y eso les va a permitir, en el caso de que ganen, irse a la final, digamos, a las semifinales que se hacen en Barcelona y a partir de ahí si ganan, si irán a Silicon Valley durante un periodo de tiempo es corto, pero van a tener esa experiencia de estar en la meca del emprendimiento. Think Emprende es la primera parada del mapa del emprendimiento creado por Ideas UPV, que continuará con el Day Emprende y el Week Emprende, dos eventos en los que el alumnado interesado podrá potenciar sus ideas y su creatividad a la hora de emprender.